11 años te las cantamos aquí Despierta, mami, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la chimbo! ¡Va! ¡Ella! ¡Nas bien! ¡La rara! ¡Bien! ¡A la chimbo! Las velas vienen delante que compré Vamos a soplar ¡Muérdate, muérdate! Espérate, espérate ¿Le vas a soplar? Sí, sí, que le muerda, que le muerda ¿Le puedo? Grítales ahí, que le muerda, que le muerda ¡A la chimbo! ¡A la chimbo! ¡A la chimbo! ¡A la chimbo! HUUG ¡Á la chimbo! ¡ ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No le acuerdas! ¡Así está! ¡Quítate el pelo de la cara! ¡Qué ansias! ¡Sí, mamá! ¡Quítatelo porque no te ves! ¡No te ves! ¡Mamá también! ¡Mamá también! ¡Mamá también! ¡Quítate el pelo de la cara! ¿Si?